Va Leandro Sosa con el tiro de esquina, le va a hacer efectivo el capitán, espera por Tagaray, deja para el ojito, viene el centro, el cabezazo del hombre del charrito, queda en el área, le quedó a Rea, ahí se la sacó Navarra, una chilena, está gol, 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 gol de Danubio, Emanuel Hernández, una chilena dentro del área, cuando rebotaba la pelota, la metió nuevamente de cabeza el futbolista Navarro y la media chilena de pierna derecha de Emanuel Hernández para mandar la pelota al fondo del arco contra el palo derecho de Gentilio para que a los 26 minutos y quedando muy lesionado el autor del gol, Danubio se ponga en ventaja, gana Danubio 1, cerrito 0, Emanuel Hernández. Emanuel Hernández señores, la pelota que viene por alto en caída, está en la media chilena, pero cae muy mal sobre su propio cuerpo, cae realmente en forma estrepitosa, cae lesionado Emanuel, pero incontenible el remate para Gentilio, de pierna derecha, inubicable el balón para el arquero de Cerrito, Danubio gana 1 a 0, capitaliza al hombre de más que tiene una pena lo de Emanuel, ojalá que no sea nada, se agarra a su brazo, que fue donde se apoyó todo el peso del cuerpo cuando cae, esperemos que pueda continuar, el hombre danubiano, está ganando Danubio 1 a 0 y está bien, vamos Danubio todavía.